Se te olvidaron aquellos besos que nos dimos cuando éramos felices y el mundo era de nosotros. Las caricias que en tu cuerpo se marcaron tienen un significado de momentos que pasamos Mientras tu me olvidas lo que sigo recordando, aunque quiera olvidar y no. Y aunque los recuerdos si me pese, van a alimentar mi fuerza pasada. Ya sé que estás desesperada de trabajar aquí todo el tiempo. Te prometo que esto no es para siempre. Es que ya tienes mucho tiempo diciendo eso. Estoy cansada. Mira, esta semana yo tengo una entrevista con una disquera. Esta es mi oportunidad. Yo puedo seguir adelante. Es que ya no puedo. Estoy harta. Esta noche voy a emborracharme porque mi amor se llegó. Esta noche voy a emborracharme porque quiero desahogarme de esta malita traición. Tantos recuerdos que me he dejado, pero espero olvidarlos con botellas de licor. Van a ser borrados para siempre. No te preocupes mi amor. No te preocupes mi amor. En las amistades celebro mi cumpleaños, mi odio preferido, mi tiempo de la de la vida. Esta noche voy a amorracharme y olvidaré esos momentos que vivimos tú y yo. Para que llorara los recuerdos y al contrario fue un esclavo que a vos solo te entregó. Y espero que aún ya te arrepientas para que tú reconozcas la maldad que hiciste en mí. Para que tú vuelvas a mi lado y te des cuenta que es tarde porque yo ya soy feliz. Y a lo que te vuelva a comenzar voy a emborrachar. Me siento muy orgulloso de que hayan decidido firmar con nuestra disquera. ¿Quizá el contrato? Pues si viene adelante todo cambia muchachos. Muchas gracias muchachos. Esta noche voy a emborracharme y olvidaré esos momentos que vivimos tú y yo. Para que llorara los recuerdos y al contrario fue un esclavo que a vos solo te entregó. Espero que aún ya te arrepientas para que tú reconozcas la maldad que hiciste en mí. Para que tú vuelvas a mi lado y te des cuenta que es tarde porque yo ya soy feliz. Pero antes que vuelvas a comenzar yo me voy a emborrachar. No me importa si sean días o meses y en el transcurso del tiempo yo estaré un poco más fuerte. Y cuando quieras recordar será muy tarde. Ese tiempo yo ya lograré olvidarte. Gracias. Gracias. Gracias.